a ver si no se cae este tanderita que si las tengo bien como tabitas pero esta de yo ahí esta ahí esta las tengo muy certitas hay asi ahi estan chicas desnogadas no me lo dejan a cocinar yo lo voy a cocinar apenas voy a cocinar sea por dios sea por dios que barbaridad espere me dejen busco mientras se conectan dejen busco este este la que conectan es que busco a Karen el canal las tengo muy lejos ay me dio calor me dio calor pero tengo que empezar hola chicas que hacen como andan que hacen como han estado felices pascuas ya que ya no les no les no les no les alude porque tuve un día muy estupado asi que pues ahora que no trabajen que agarre mi día les voy a hacer mi día porque si andaba bien ocupada voy a hacer unas redonditas chicas desde la semana pasada andaba que ahora quería hacer una redondita con el chicle ya todo lo queda ahora si dije unas redonditas bien buenas y ya que andaba en la tienda este porque le hacían falta este chiles güeros para ponerle al guisado que voy a hacer y compré estos chicharrones de como borunas tipo borunas yo creo que si se alcanza a ver no se si se ve de este tipo de chicharrones como creo que esta medio para revolverle a la masa para que queden bien buenas como en México no mas que pues iba a comprar masa pero la tienda donde la venden me agarra mas lejecitos y dije ay para ir hasta allá como que dije porque hay masa quebrada venden masa pues mas o menos quebradilla pero dije no me cae yo largo de en un ratito me la preparo un vaso de maseta no mas que le voy a poner este sal yo le pongo un poquito de sal para que queden bien buenas este porque si le pones sal es un sabor bien sabroso es lo único que le pongo las redonditas y el chicharron se lo revuelvo ya lo tengo molido ya lo molí pero igual es un chicharron pero este no se si voy a ver cuanto si se lo alcanzo a echar todo o a lo mejor hasta ni le pongo le pongo mas huella porque a veces le pongo mucho y pues queda así va a quedar y salen las redonditas ay dios a que les cuento para chuparse los dedos hasta con un chile del molcajete unos frijolitos bien refritos y les pongo la cosa no otra vez no se acuerdan que hace mucho hice así de chicharro pues con el chicharron en la masa y yo sé que están pesadas pero pues hay a veces hay que darnos el gusto porque si se antojan chicas las redonditas si se antojan y vieron que bonito huele la masa puro chicharron ya no le voy a comer más porque ya trae mucha boruna siempre es que le eche bastante yo creo con esa ahorita la salgo pues y no no he comido nomás desaline pero no he comido mucho porque si se me antojan mucho las redonditas estoy como que con muchas ganas desde la otra vez pero a mí me gustan con el chicharron en la masa digo pues ya que voy a hacer el pecado hay que hacerlo de una vez completo déjenles doy un tiempo para leerlas porque luego van a ser que no la leo dice Fernanda dice Fernanda Mercado dice hola buenas tardes señora Noemí le envío un saludo desde Argentina saludos Fernanda hasta Argentina Martín Martín Cárdenas dice saludos desde Ciudad de México saludos Martín María Orozco dice hola saludos desde Houston Texas Patricia Barragán hola amiga que gusto me da de verla por aquí en el envío nuevamente Patricia Barragán dice estoy feliz de que me llegó la notificación ay que bueno hasta creí que no es que hace rato lo traté de hacer pero como que no se me conectaba dije ay que pasó que lo cuento lo vuelvo a hacer dice Dermi López dice hola hola Dermi 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 López dice hola señora Noemí saludos desde Honduras saludos Dermi hasta Honduras dice Luca Dermi Dermi María dice hola Noemí buenas tardes saludos y bendiciones saludos para todas chicas a lo mejor ustedes ya estaban haciendo su comida solo ustedes ya están ya estaban van a acabar de comer las ay es que no se me hizo bien para bien tenía cosas que hacer y luego como pasé a la tienda agarraron unas cositas que me faltaron miren yo estoy usando ahorita esta maseca ya también buena esta maseca depende de la gente pues que es lo que quiero usar dice María Galván dice hola mi buenas tardes mientras que conectan más déjenme voy a seguir amasando la masa porque ya se me hace agua en la boca chicas ya se me hace agua en la boca y voy a hacer bastantes por si me sobran creo que están chacas déjenlas acomodo ay hace un calorcito ahorita bien pero bien bien bueno dice María Sierra dice hola señora de mi feliz felices pascuas felices pascuas para todas chicas como se la pasaron el día de ayer nosotros nos fuimos a esconder huevos ya saben es que esta cosa se mueve esta de que mírame creo que cabe que le mueva la de esa se mueve nosotros nos fuimos a esconder huevitos ya saben que fue como su primer año de Sebastián que él ya sabe que pues estaba experimentando lo del huevo y pues fue algo muy bonito le tomamos muchas fotos y porque pues el año pasado le tomé y todo pero no fue lo mismo y ahora pues este estuvo bien bonito porque él se emocionaba cuando abría los huevitos se emocionaba porque traían los dulces adentro pues cosas bien bonitas para ellos es nuevo y se nos hacía como cubiositos este no había delgado dice que va a cocinar unas redonditas les estoy platicando que les puse a la masa chicharón a mí me gusta ponerle a la masa chicharón de este y un poquito de sal y la amaso bien pero el chicharón no muelo obviamente en la licuadora y queda la masa como si estuviera quebrada miren pero es por el chicharón queda como si estuviera quebradita y si así quedan no hay tan buenas hasta solas doraditas quedan bien sabrosas dice Lucía Alvarado dice hola qué rico lo que vas a cocinar y quiero hacer varias de algo para que me sobre y pues ya ven que con las redonditas pues de cualquier cosa las puede rellenar hay veces que llegas cansada de trabajar o no tienes ganas de cocinar simplemente ya nomás las echas al aceitito y las rellenas de cualquier cosa de cualquier cosita se llena y pues ya quedan bien sabrosas yo las meto al refrigerador las envuelvo en una servilleta y me duran bonita que voy a hacer tantitísimas pero como aquí en la casa a todos me gustan bastante nomás si quiero decir que no se me peguen en la mano pero que hagan bien sabrosas bien buenas se quedan me salta poquita poquita nada más porque la sal da también muy buen sabor ustedes que cocinaron chicas ya cocinaron que hicieron maría cierra dice si estas ay me salgo yo no sé por qué me salgo que cocinaron ustedes dice maría buenas tardes saludos y bendiciones alicia alvarado dice que rico que vas a cocinar les digo que a veces este cuando uno ni así cuando se pone a cocinar no se le dificulta nada más si quiero como que la quiero que la este como se llama la masa quede bien amasada porque como le eché la sal de grano la sal de grano ya veis que pues es grano tiene que como deshacerse bien para que no quede como más en un lado hasta sube con la masa estaba amasando pero yo creo que ya está bueno eso espero ya no se me pega queda así poquito hasta grasosita con lo del chicharón queda bien bueno y la otra vez la hice con masa compré la masa quebrada pero pues ahora no si no quedan más sabrosas que se vaya calentando el coco hasta sube dice Olga no quieres un le dice Olga dice Nubia Pepe dice como se llama dice que como se antoja esa papaya está bien buena en la mañana me comí un pedazo está bien hasta la papaya Lucía Alvarado dice hola tú siempre tan arregladita siempre te ves muy bien pues ahora me di mi arregladita media pues porque me retocaron el pelo y dije y dije ay no una media manita de gatín por no me hace daño porque como no trabajé pues dije de perdida para verme más personal porque pues todos los días anda uno bueno ayer sí me arreglé también ay pero me dio hasta sudé de estar amasando la masa sí se debe de dar una manita de gatín de vez en cuando uno porque ahí no Lucía Alvarado la Contras dice hola mi chula hola Cintia Cintia Barajas dice Calván quesadillas que vas a ah van a comer quesadillas las quesadillas también están bien buenas y uno las hace como sincronizadas le pueden poner unos tomate jamón aguacate chiles en vinagre cebollita yo así las hago quedan bien buenas y con una salsita la relleno pues de cosas dice Cintia Barajas dice no creo Amada Martínez Barbosa dice hola noemi como están saludos y bendiciones para toda tu familia yo acá planchando en el trabajo plancha mire usted y solamente plancha o hace que hacer o hace o limpieza yo también antes planchaba pero ya les digo que no ya dejé eso Doris González dice hola animatriz dice que en español o no chicas llegando y poniendo déjenme su like deje mientras este me pongo a hacer las redonotas porque quiero ver si si se van a este si se me van a hacer no si se me hacen y ya no se pegan cuando ya no se me pegan es porque ya está la masa buena y las tortillas igual pero las tortillas yo le agrego harina no me gusta mucho con harina porque la harina les da muy como que les da un sabor diferente a las tortillas también pero si se queda bien sabrosa quedan bien buenas rellenas de cualquier cosa les digo hasta cuando vences que vengo en el camino si tuviera una redonda me la adoraba hasta con un pedazo de queso y un chile del mortajete quedan bien buenas no se quedan para nada en momentos en un ratito las hace una nomás que se caliente coja déjenme pongo mi mandil porque luego me quedo batida ay como les anda con el calor ahora corte el calorcito aquí que sabroso está sabrosito el calorcito hay veces que uno no haya ni que cocinar y veces que se le vienen muchas cosas a no la mente hay que cocinar que haré que será bueno cocinar y a veces uno pues también como que diario te enfadas de cocinar y veces que como se te vienen a mí se me vinieron a muchas cositas a la mente para cocinar dije ay dios mío pues que hago no encontraba que hacer lo que se me vino pues a la mente y dije no pues ahorita voy a hacer una redondita en un ratito ya está tarde pero como ya los trijoles ya los tengo ya nada más voy a hacer los nopales y los nopales no voy a tardar tanto en un ratito están lo importante es que estén las redonditas hechas por eso dije mejor las redonditas las hago y ahorita hago los palitos en un ratito nomás que los voy a guisar con chiles puya para que le dé saborcito sabroso lucía hija ando a todo con el chicle no ven así que ando todo pero ese como ya traigo hambre para que me quite un poquito la ansiedad dice Doris González dice Doris González señora noemí estoy bloqueada a varias personas que escriben feo pero si estuviera bloqueada no no le daría acceso a escribir yo creo me imagino dice cintia barajas galvan dice la miro desde mexicali baja california andale y que tal está el calor para allá amiga para mexicali aquí está más o menos el calor si ahora si nos tengo ayer ayer hice tanto como ahora se siente más aboternado el calor pero ayer no ayer si estaba mejor así se siente calor ya ya verán que sabroso vamos a comer dice lucía campos dice hola no mis saludos amada martínez barbosa dice limpiando y limpieza y la comida oh usted hace las dos y también les plancha dice pues pero poco hace todo el mismo día o un día plancha y otro día hace que hacer como es como ustedes trabajan de donde nos mira usted amiga Doris González dice que que ánimo y ganas de luchar dice me da dice me me da su buena energía y positivismo bendiciones para toda tu familia ay gracias Doris pues si es que tenemos que pues darle con todo porque imagínense si me apachurro pues ay no se crean pero a veces si me a veces si me siento así pues mediano media este media mal pero son por la menopausia ya ven que así pega ya ya pasé lo más difícil pero de todas maneras todavía me da poquito no igual que antes pero te puedo decir que así es siendo más menopausica patricia patricia dice hola amiga bella bendiciones hola pati dice animaciones en español dice que cocinas estoy haciendo unas redonditas yo no sé si ustedes les dicen ustedes les dicen a estas como les dirán a ustedes gorditas o hay gente que les dice como les dicen allá en el otro en otros lugares este ay como les dicen acuérdeme o nosotros les digo redonditas aquí están redonditas pero hay en otros lugares que les tienen otro nombre gorditas y en otras partes les dicen arepas algo así dice ves dice me saludas bendiciones soy una niña de 11 años y voy a misa ya haré mi comunión y soy católica católica siempre estoy arriba con el padre ay que bonito de tu parte ves que bonito eso se me hace bien bonito que que sean este servidoras de ida en la iglesia que bonito tienes 11 años pues que bien saludos de donde nos ves dice Sofía del Toro dice me saluda si claro Sofía saludos Juana Morales dice hola apenas llegando de trabajar ay amiga me imagino me imagino porque bueno armas hacer de comer llega uno a todo lo que da si no es en la cocina la lavadora y si no es a la lavadora a hacer algo aquí pero tiene que andar haciendo que la basura que los trastes bueno si no los lava uno en la mañana pues pero pues yo casi siempre me gusta dejar les digo que yo en el camino vengo pensando que voy a hacer que voy a hacer y ya vengo como que ya en mente lo que voy a hacer es rápido me pongo pero hoy si no este agarre mi vida porque tenía muchas cosas por hacer y este dije no mejor no voy si iba a ir para salir temprano pero no no iba a alcanzar y dije no mejor no voy y ya les sabré que mejor iba mañana pero pues un día del año no hace daño cuando uno necesita hacer sus cosas hay que agarrarlo nuestro día también dice Sofía del Toro dice Martu dice hola Virginia Treviño Omar Omar dice hola Lupita Cruz dice hola Noemi aquí llegando ya estás estrenando tus comales si pues ya me andaba por eso no hacía las redonditas también porque como no no tenía los comales alguien me dijo que me comprara los comales de la Princess House pero el comal dicen que sale muy bueno pero estoy pensando a lo mejor si me animo esos me duran bastante nomás la cuestión es que uno no los lave mojados pero como a veces las niñas los lavan y se les olvida pues a veces yo creo que las chinitas yo creo que a veces los lavan pero yo siempre los los dejo hasta que se hasta que se secan y si me duran bastante también esto nomás cuando ya los lavo así se me duran y no se me hacen chuecos quedan super bien híjole las redonditas están quedan están durándose bien bonitas dice Amada Martínez Barbosa dice yo la veo desde Atlanta dice Altamarina Tamaulipas y hago todo entre hago todo entro a las nueve de la mañana y salgo hasta las cinco de la tarde así es acá bien matado Jesucristo tú haces esas horas no amiga si cuando nosotros trabajábamos en la piedad no les platiqué pues yo creo que muchas de ustedes no saben y muchas sí saben nosotros allí nos quedábamos nos daban vivienda pero una señora si era tremenda una sí una no pero nos tocó una que hay híjole nos dormía con los perros nos dormía con los perros y era tan estricta la señora que no hombre no más yo creo que la necesidad pero hay yo ya yo la verdad esa señora le aguanté muy poquito porque sentía que no se estaba pasando allí hasta que nos íbamos a dormir dejábamos de hacer cosas ella quería que le hiciéramos todo o sea que nosotros nomás el fin de semana teníamos descanso y a veces no querían que fuéramos a la casa porque ella quería que nos lleváramos todos los días rectos y nos pagaba una miseria y bien matadas como usted dice matadas porque desde que nos levantábamos ahí la creía y luego ya le gustaba irse a los clubs ya ven que llevan a los niños como a natación y todo eso y pues como tenía un niño chiquito pues a mí me cargaba con el portabebé y ella como patrona pues si era patrona pues sin modo era la patrona pero me cargaba apenas y podía con el carajo portabebé y luego el chiquillo que tenía era bien tremendo este preguntó pero con ganas y no hombre el niño era cosa seria yo por eso tenía criadas para todo porque ella ni aguantaba sus criaturas y diera lo más me acuerdo que nos metió una riatiza con el trabajo hasta nos ponía a barrar en a los perros la cargada de los perros ahí donde hay no y un frillazo en la casita donde nos dormíamos y quería que hasta le cocináramos con receta de todo quería que le hiciera uno todo nos pagaba bien barato la señora bien barato y pues ahí le aguantamos un buen pero hay dicen que todas las que entraban se salían no le duraban ni una semana porque no aguantaban y este la señora era como muy nos humillaba muy feo cuando nos llevaba al club les decía a sus amigas que nosotros éramos sus chachas este ay no un dolor de cabeza en esa casa definitivamente yo que nunca se me voy a ay yo decía diosito porque no hiciste pobres no nos metió unas beatizas de jodas pero de trabajo ay ahí vamos con las patas bien hormigadas y otro día igual y a seguirle las semanas y hacía años allí las semanas se nos hacía eternidades para salirse del trabajar porque esa señora era cosa seria y era la única creo porque era tenía muchas amigas pero las otras no eran así porque era como un grupo de amigas y todas este casi nos ocupaban a muchas de allí del rancho pero casi nosotros éramos es que había suerte todas tenían suerte unas las querían muy bien hasta las dormían adentro de sus casas pero ya no ya esperamos es que nos iba a dormir adentro era tremenda la señora por eso les digo cuando uno le toca una persona que es buena que realmente te valora hay que nosotros también valorarlas porque hay muy pocas personas que te aprecian lo que haces así les hagas lo que tú les hagas no las tienes contentas pero hay veces que aunque les hagas poco o lo que sea te valora el trabajo y por eso yo digo cuando con la yo la verdad con las que estoy si me quedo ya porque son personas buenas pero si he tenido personas que hay no y joles si también te sacan te quieren obligar a hacer más de lo que no pues ni quedas en el trabajo que quedas te ponen a hacer más cintia barajas dice gorditas de chicharrón o de carne harás les estoy diciendo que hago gorditas voy voy a hacer redonditas de las voy a rellenar de todo lo que tengo aquí en el refrigerador tengo cosas que me han sobrado y tengo salsas tengo queso pero en este caso las voy a rellenar de rijoles y tengo también los palitos les voy a poner de todo pero las de chicharrón lo porque el chicharrón lo molí aquí en la licuadora y se lo más así quedan de lujo las redonditas les digo que ya cuando están cociditas hasta solas te las comes quedan bien buenas la otra vez así si les encantaron a las niñas aquí pues a todos aquí en la casa les gustaron bastante y ahora dije no pues voy a volver a hacer así porque me dijeron pon el chicharrón a la masa quedan más buenas dice Magnolia López dice saludos saludos Magnolia Ale dice hola Noemi Lupita Cruz dice hola Noemi aquí llegando ay Lupita de haber salido bien cansada Virginia Treviño dice hola Noemi te veo siempre desde San Antonio Texas saludos y bendiciones Cocolandia dice hola Coco Rosa Quintero querida Noemi tú muy guapa como siempre y con muchas energías nos antojas con las redonditas bendiciones hermosa familia desde San Antonio Texas gracias Rosa saludos y fuertes abrazos hasta San Antonio Blanca Rosa Martí Rosa Martínez dice hola Ani Ani Mati nos dice hola Ani Mati dice tu primer video fue hace cuatro años si precisamente ya son los cuatro años me imagino Lucía Campos dice amiga tengo tenga cuidado en leer que dicen que palabras en doble sentido cuídese si pues estoy mirando que hay gente que hay en serio cindy magaya dice hasta hasta dice katy katy cruz dice hola maria dice pura leticia dávila dice hola noemi saludos dios los bendiga cintia barajas dice déjenla cintia déjenla déjenla amada martínez barbosa dice tengo con la señora como veinticinco años trabajando yo en septiembre cumplí sesenta años amiga todavía le entra así de duro al trabajo wow que bueno por usted mi respeto es porque para tener ya sesenta años y todavía entrarle así de duro de todas esas horas en el trabajo es mucho mucho la verdad pero pero usted a lo mejor usted también ha de andar bien activa todo el tiempo y sabe qué pasa que cuando que cuando uno anda bien activo ya después aunque tú ya estés grande no pues así tan grande pero ya o sea como que hasta tu cuerpo te dice que párate y haces lo que tienes que hacer porque como que uno ya está acostumbrado y si usted de las personas que siempre anda así bien así no se haya sentada como yo yo creo por eso también hay veces si uno se sienta o se siente desesperado yo así me pasa yo no puedo estar si me siento un ratito probando a todo no me hago pues qué bien por usted ya 25 años y con 60 años con 60 años y 25 años trabajando ahí ya tiene bastante tiempo yo creo que hasta van de querer bien mucho ya tantos años allí imagínese usted miren como se están dorando de bonito las redonditas miren para que vean y se ven como si estuvieran quebradas miren se ven como si estuviera de masa quebrada pero es el es el chicharrón les da muy buen sabor quedan bien buenas y se doran bien bonito en el comando dice Carmen Machado dice me gusta Ale que hicieron ayer de de Pascua ayer fuimos a la iglesia y ya después fuimos a desayunar y de allí nos vinimos un rato para acá mientras bajaba un poquito el pues un poquito pues la comida y eso y ya después nos fuimos a a esconderle los bolitos a Sebastián porque pues no les digo que es su primer año de los bolitos y pues andaba bien emotivado que los bolitos cuando abría pues los bolitos pues se miraba que andaba bien contentillo porque pues ya ve que era su primera vez que miraba los dulcecitos adentro dice Celia Alba dice buenas tardes desde Japón se les quiere mucho que suerte que alcance un en vivo aquí son las 5 de la mañana bendiciones oiga amiga ahorita que se metió al en vivo y como usted siempre cuando tiene la posibilidad de vernos este el otra vez me quedé pensando y usted que anda de donde es o como fue que fue a dar a Japón o sea me quedé pensando dije como no le prego bueno si no es mucho la preguntadera verdad este como fue que usted llegó allá o en que trabaja o allá tiene familia o como allá se casó como está su se me hace pues muy curioso por usted dice Gloria Valdez dice hola mi chula saludos desde Texas gracias Gloria saludos para ti también amiga la contra dice amiga me gusta oír historias de trabajo porque lo lo hacen a uno valorar a su familia lo que pasaron de trabajo y gracias por compartir ustedes bien trabajadora noemi este pues si si pues no crean uno cuando desde chiquillo que los enseñaron pues a uno a ganarse la vida desde chiquillo y no es que uno sea ambicioso o que quiera tener de más porque pues si tuviera uno de más ya no trabajaba obviamente trabajamos porque pues queremos salir un poquito más adelante cuando uno está bueno y sano pues que todavía puede porque a rato que ya no pueda voy a querer y ya no voy a poder este si pasa uno por muchas situaciones muy difíciles y te humillan y te hacen muchas cosas este como aquí aquí también pasé en una casa una historia muy muy fuerte y pues yo también ya no regresé a esa casa porque este es que tú entras a una casa y no sabes que como sea la familia como sean y uno no se mete con nadie obviamente uno va a trabajar y termina así y eso pero este la señora aquí de donde yo trabajaba antes este pues ella se iba ella creo que era doctora y el marido era este yo no sé que era el marido ya ni me acuerdo creo que si me acordaba pero ya no el chiste fue que ella estaba divorciada y se juntó con otro hombre pues y y este pues ella se iba temprano pues ya ven que los doctores entran temprano no me acuerdo si es psicólogo yo no me acuerdo que tipo pero era doctora de algo el chiste fue que tenía un hijo que era bien tremendo y se ponía medio olorias yo encontraba muchas cosas muy raras en su cuarto pero yo nunca le quería decir a la señora porque yo yo nunca me gusta meterme en problemas porque uno ve cada cosa y como que mira y calla y no digas nada y ya todo lo que vas vas porque a veces no sabes la reacción o no sabes si te vayan a agarrar malas o que te vayan a que digan por quien te dijo o no sé hay muchas cosas que por a veces uno se tiene que callar entonces este pues un día que yo fui pues yo miraba que el muchacho agarró el jeep y le daba para arriba y para abajo y para arriba y unos rechillones de tregunje y yo dije híjole este se va a matar ahorita y yo creo que uno de los vecinos le hablaba a la señora porque ya ven que aquí pues casi uno se conoce con los vecinos y han de haber dicho que el muchacho andaba medio olorias y pues si la señora al ratito llegó y quien saque tanto y es que el muchacho como que no yo creo que hacía cosas ustedes ya saben lo que ya debe haber hecho y pues se le botaba la cabeza y no hombre yo hasta miedo le temía y yo dije ay donde me escondo dije este va a venir a dar a mi me daba miedo que tuviera poner una pistola y no me fuera a matar dije ay no yo no supe yo no supe ni como terminé esa casa pero lo bueno fue que alguien de los vecinos le hablaba a la señora porque el muchacho andaba bien loco quien saque tanto así en el cuarto tumbó cosas y luego tenía unas botellas y quien saque tanto así abajo y nunca estaban ahí cuando yo iba porque yo casi le decía que cuando yo estuviera pues prefería que no hubiera nadie para sentir pues más cómoda y yo termino más rápido pero ese día el muchacho creo que se salió hasta de la escuela ay me sacó mi pedote el chiste fue que de ahí ya no regresé y la señora ¿por qué no quieres venir? y le dije ay es que ya ya no voy a trabajar yo ya no le quería decir nada yo no me le dije ya no iba a trabajar pues para nadie y como era amiga de la que yo estoy trabajando ahorita entonces yo le dije a ella por favor si te pregunta que don que si yo este sigo trabajando contigo tú dile que no que ya no y luego dijo ¿por qué? y ya le platiqué y dijo ¿en serio no? y le dije sí y le dije yo pasé un miedo bien grande y le dije es que el muchacho se le pone loco y yo ni sabía si miraba cosas raras allí pero pues por igual yo nunca le decía a la señora yo dije no vaya a ser de malas que el muchacho diga ¿quién te dijo? y luego que me venga a dar a mí y dije no yo dije algún día ya se tienen que dar cuenta y ese día pues no yo dije no hombre fue mi último día ahora sí me salvé para la otra quien sabe dije un día ya era bien loco y que me quiera matar ya ve cuántas cosas pasan aquí ay no ya reí ya no regresé y yo le dije a la patrona con la que trabajo ahorita y dijo ay no qué bueno que ya no regresé no dice ni te preocupes yo les voy a decir que ya te vas a jubilar que ya no vas a trabajar le dije sí ya no voy a trabajar que ya me voy a retirar y pues ella así como que se quedó ay no pues como que la señora así se quedó estas pobres mujeres también pues también se la se la rifan porque uno no sabe con qué personas vayas a toparte pues no se les digo toda la gente que tiene problemas hasta lo rico y ya de ahí ya no fui ya no quise ir dije no ya no voy a reñar mi pellejo la señora estaba bien apenada me dijo ay no hay ni cuando tú mirabas porque no me avisaste le dije no yo hasta me escondí del miedo yo ya que andaba como loco allá y le tumbó me acuerdo que en ese tiempo era de lo de la calabaza y ella tenía unas pajas ya ven que aquí los americanos compran sus pajas y con sus espantapájaros y calabazas no hombre le aventó todo por allá ahí en la yarda le hizo un desastre en la yarda y le tumbó todo ahí era la decoración que tenía afuera y luego se bajó y quién saqué tanto le andaba tomando las macetas y no ya no me dio mucho miedo dice dice guía dice pero dice dime tú no me dice a dónde me quedé déjenme Claudia dice Claudia dice que saludos desde Torrión Coahuila Socorro Estrada dice saludos señora no mi hermosa Celis gracias socorro Celia dice Alba yo soy peruana tengo familia pero más viene para pero pero vine para trabajar y si hay trabajos por allá si están buenos o cómo se me hace que sí verdad había mucho y si pagan bien allá amiga Poqui Poqui dice saludos mi chula saludos Poqui Poqui Lourdes Vázquez dice hola mi chula saludos desde Chalco Estado de México saludos hasta Chalco y a ver de saludos desde Colorado dice Eloida Anaya Tania dice Rodríguez dice hola buenas tardes hola buenas tardes Tania dice Tania ahora dice qué pasó María yo creo que te conoce dice hola Nemi saludos dice Génesis Juárez dice hola la contra dice que bueno que dejaste ese trabajo yo también lo hubiera dejado si yo lo dejé y la señora anduvo investigando porque en realidad eran tres amigas con las que yo trabajo que la conocían y yo les dije a las tres ni por casualidad le vayan a decir que que este que trabajo con con esta y una vez el señor el señor que por ejemplo aquí vivía la señora que les digo del muchacho y acá vivía la otra que yo le limpiaba la se conocían y tuve que dejar hasta la de la vecina tuve que dejar la de la otra vecina porque si no iba a decir que porque con ella si iba y que con ella no iba entonces cuando yo pues yo seguí trabajando con los abogados y cuando una vez fue el señor de lo que era la vecina de la señora que tenía el del hijo que estaba chica este que va y me mira no en mi que haces aquí no que ya no trabajabas ya no quise te ir a la casa verdad no que madre el señor me empezó como a decir híjole que quema la onda pues era y luego le fue y le dijo a la abogada le dijo si porque nos dijiste que no ya no trabajaba y le dijo ella pues para hacerle algo que iba a tener una fiesta pero dijo nomás vino estos días ah ok dice pero si y después fue y me dijo vas a regresar a trabajar para siempre o nomás como que no le se ya no me acordaba si no le había dicho que había venido hasta otro día o en el siguiente día ella se olvidó y ya le dijo que no 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 le dije ya no trabajo no más que ya no iba a trabajar dije no si le digo no no podía decir de tal cual manera pero para no sentir mal y siempre dice que le preguntan por mí pero les dice que ya no trabajo tuve que dejar por esta situación dejé dos casas la otra no tenía nada que ver porque en realidad el señor ese que me dijo que porque ya no iba a su casa pues que ya no trabajabas pues ellos no tenían la culpa porque ellos no más vivían solos ya sus hijos se habían ido a la universidad en realidad esa casa estaba bien pero pues por culpa de la otra porque pues dije no este si voy pues se va enojar entonces tuve que dejar esas dos que si me dolió pero como ya después acá los abogados me dijeron 23 días con nosotros pues ya dije no pues ya y aquí soy entonces ellos ya me dieron los tres días y ya no me había dejado y allí me acomode bien a gusto bien a gusto me acomode y pues hasta la fecha ahí sigo ya tengo muchos años y me gusta bastante y ella me ha conseguido más personas pero pero pues no ya no me doy tiempo no quiero matarme tanto así como para hacerme dos no porque si es mucho estrés se dice yo soy peruana dice Eloila saludos desde Colorado dice Tania Paola Rodríguez dice hola buenas tardes donde me quede chicas donde me quede dicen Genesis cual me saluda saludos Genesis Alec dice que si ya me creció ya te creció el cabello Alec si me ha crecido bastante Alec si me ha crecido a pesar de que si me ha crecido hasta la muchacha me dijo te creció el pelo dije si pues ahí ando ahí ando con el pelo pero ahí va les digo que el pelo crece el pelo como que es lo de menos porque a veces uno si se de primero pues si porque si me lo había cortado bien chiquito me llevaba por aquí no ahorita ya me alcanzo a hacer una colita acá atrás así chiquitita pero pues me hallo bien con mis chinos ya me estoy acostumbrando ahí la llevo el pelo crece ya ven que en un ratito crece dice Angélica Hernández dice hola Angélica Tania Paola Rodríguez dice que vas a preparar unas redonditas Tania este Felipe dice que se ven buenas las redonditas se lee si se si se gana bien pero el trabajo es muy poco fuerte tú puedes ganar hasta dos mil dólares mensuales pero también la vida aquí es un poco cara la fruta y la carne es lo más caro oiga amigo pero si venden todo usted come comida china yo creo nomás o también venden comida cosas mexicanas digo cosas de donde usted es pues de Perú pero si es mucho lo que se le pagan si se gana bastante pero pues dice que también todo está bien caro pues donde quiera ya uno va a la tienda y compras unas tres cositas la otra vez fui a la Walmart y nomás traje quien sabe creo que unas cuantas cosas y se hicieron más de cien dólares y ¿qué jule? no pues ya valió entre más vivemos más caro se pone todo está muy caro ahorita ya lo de la comida subió bastante mucho así que pues gana uno más o menos pero también así se gasta porque es mucho lo que pasaron pues las cosas este dice adrián dice hola ashley vas vaquitas dice hoy es mi cumpleaños hola ashley saludos feliz cumpleaños que cumplan muchos años más y happy birthday que te la pases muy muy bien feliz cumpleaños un fuerte abrazo a la distancia que bien por ti el primero de abril dice ga dice hay tiempos sin verla como ha cambiado está bien repuesta este si verdad como que pues es que estoy más llenita mira si si me puse poquito antes no lo ya bajé poquito pero estaba más lleno pero a lo mejor me debe pues cambiada por el pelo por el pelo que lo traigo cortito fabiola dice hola chula buenas tardes saludos dice dice ashley hoy es mi cumpleaños lupita cruz dice ando aquí oyendo no en y estoy cocinando que está cocinando amiga también llega todo lo que da en la cocina ya me la imagino llega como bala como yo a todo ya a veces cuando llega uno de trabajar llega con mucha hambre viene en el camino aunque a veces dices ahí puedes pasar a agarrar pero a veces dices ay no se le antoja uno por la comidita que uno hace yo a veces prefiero esperarme y más y cuando va a ser algo así y ya si no aguanto el hambre pues me hago una ensaladita rápida pero nomás poquita como estas redonditas miren en un ratito están en un ratito las hago ya nada más saco ya tengo la salsa ya tengo los lijolitos les digo ya nomás los palitos los voy a hacer pero esos en un ratito los hago como quiera todavía no está tan tarde aquí tampoco maría orozco dice el pelo corto le luce muy elegante a usted gracias pues a mí si me gustaría así este hay veces laciecito pero pues no todo el tiempo me lo me lo puedo arreglar bueno ayer lo traigo chinito pero como ya lo tengo un poquito más grandecito así se me arregla bien bonito se me ve así bien chinito ya se me ve como una melenita chiquita ya ya se acostumbraron a verme de primero las niñas y me decían ay mamá te vemos bien raro pero ya ahorita ya se acostumbraron se acostumbra uno al pelo por ahí les voy a salir con una pelucota un día de repente me compro una peluca de pelo largo voy a decir ay me di que te pasó eh lupita cruz dice ando aquí dice maría orozco dice gracias maría que bueno que me mira bien con el pelo ale ale feliz cumpleaños le dice ale a ashley dice ashley vaquitas dice muchas gracias le dice ashley tania dice ay que rico unas redonditas ay si lupita dice ashley felicidades le dice lupita ashley dice gracias le dice poqui poqui dice chula una pregunta que es que estudia ana karen ella este se va a graduar apenas ella se va a graduar este año de la entonces ya de allí pues solamente ella sabe que es lo que quiere hacer si tiene ganas de estudiar y va a ver que puede hacer pero ahorita lo más lo más primordial de ella es salir su escuela y ya primeramente Dios con su criatura y todo pero salió a la escuela la sacó y les digo ay hija pues si yo si le pide a Dios que es que si a ella se le gusta mucho estudiar no en ningún momento se le vino que porque tengo el niño no voy a seguir no ella pues dijo a darle con todo ella está como yo les digo que ella está como yo anda al trabajo y luego les llegue a estudiar hay veces me preguntan mucho que porque ella está mucho tiempo aquí pero no ella solamente viene en las tardes en las tardes y no todos los días a veces este por ejemplo ahora le voy a decir 20 porque voy a hacer 20 redonditas 20 y ya le lleva al 100 y ya pues hay veces que le gustan mis comidas hay veces que no porque ellos como son de otro lado pues tienen otra forma de cocinar ya ven que todos de donde quiera que somos cocinamos diferente aunque seamos mexicanos pero todos tenemos nuestro nuestro sazón nuestro estilo y como ellos son de más del más de mar ellos cocinan mucho como pollo pescados este y nosotros cocinamos más cosas más pesadas y ellos cocinan como cosas más de mar porque como ellos son de Sinaloa cocinan cosas más pues más de marisco por eso ahí todos están flaquitos y aquí no estamos llenitos porque uno come comidas más pesadas no creo que no todos los días pero de todas maneras y ella pues este ahorita está trabajando y al ratito llega y ya este más tarde y pues ya se pone a hacer lo que es la escuela porque la hace por línea y ahorita primeramente yo ya ay dice ay amaya voy a salir este pues ya niñito ya está grandecito el niño pero si lo ha logrado y dice hija pues por lo menos vas a lograrla y ya a ver que Dios le tiene preparado pero si si quiere si quiere seguir a ver que Dios quiere primeramente Dios dice Lupita Cruz dice ando empezando filete de pescado voy a hacer arroz blanco uy se escucha bien bueno el filete con el arrocito bien bueno Daniela dice hola nani hola Daniela Laura Blos dice hola no trabajo hoy señora bonita no fíjate fíjate que no Laura no trabajé ahora porque le estoy platicando a las muchachas que tenía muchas cosas por hacer y luego me retocaron el pelo ahora también por eso ando con la leña de enlace porque yo me sacrifiqué la muchacha me lo nació ya ven que yo no me lo puedo nacer y este tenía la cita iba a entrar temprano pero para salir pronto pero como se me presentaron otras cosas importantes por hacer y dije no mejor voy a tomarme el día y hago todo lo que tengo que hacer y así ya me llevo toda la semana corrida trabajando y lo bueno es que les digo que ahí donde trabajo con esos pues ahí esos que me dan tres días pues hagan de cuenta que son buenas personas les digo son buenas personas ellos me si yo les pido una semana que no voy a trabajar por X cosa ellos si me esperan si me esperan a veces hasta me esperan una vez cuando se les enfermaba bien seguido Sebastián una vez duré un mes sin trabajar y yo me dijeron las niñas yo creo que ya te van a correr ama le dije ay pues si me corren y no ya me quedo aquí en la casa pero no no ellos me esperan no no meten a nadie porque les gusta les gusta mi trabajo no quieren dicen no nosotros te esperamos pero eso sí cuando regreso ya está la casa volteada al revés y me cuesta y cuando voy de vuelta me ocupan dos o tres días como donde voy un día pues me ocupan tres donde voy tres me ocupan toda la semana hasta que saco todo lo que pues ustedes saben pues el trabajo a dejar la casa así bien limpiecita como la dejo yo y ya volver así a la normalidad y este pues me gusta porque pues de todas maneras me esperan y luego me dan más días para que como quien dice no me mate tanto por por los días que estaba pues muy sucia son muy comprensivas las personas por eso les digo estoy a gusto ahí antes si decía ya voy a dejar pero pues me pongo a pensar y digo pues a qué le voy a sufrir como quiera y allí no batallo ya les sé la movida este casi ni están siempre dando estoy ahí sola o a veces pues cuando están de vacaciones pues sí pero como viajan tanto pues no es específicamente estoy muy tan que digas tú bien bien ocupada no por eso digo pues ahí le voy a dar hasta aquí hasta que ya no puedan los huevos que ya pues quería llevar la silla dice y Chan dice que guapa eres gracias Gloria Pizano dice buenas tardes mi chula saludos hola Gloria Tania Paola Rodríguez dice hola que que quería hacer mi hija todavía no todavía no sabe específicamente bien bien lo que realmente quiere lo que realmente quiere hacer pero quiere buscar algo que también no esté muy lejos o sea que sea mucho tiempo del niño pues que no descuide tanto al niño Daniel la ojeda dice donde está Sebastián está con su abuelita está con su abuelita con la mamá pues con la mamá de de un cien al ratito yo creo que van a pasar por él porque le encantan las redonditas ya quisieran estas le encantan al niño pero le fascina con queso y crema uffle se la saborea bien sabroso porque desde bien chiquito le daba yo cuando hacía le decía mamá pues ahora ya me pide ya me dice mamá mamá que le dé pero cuando estaba chiquito le dábamos a probar y le gustaba y pues él también come bien sabroso redonditas cuando comemos nosotros le hago su redondita chiquita y se la relleno de queso y crema y come bien sabroso y luego a veces que dice que más he revivo ya mi muchachito ya está bien grande les voy a compartir unas fotos que le tomamos ayer pero este ya se las bueno en el instagram las he puesto pero les compartí unas historias pero como no todas tienen instagram se las voy a compartir aquí en el youtube también dice tania paola dice ya danny dice donde está sebastián vero dice que les va a poner de guiso a las gorditas pues les voy a poner les digo que como tengo muchas cosas que me sobraron de la semana pasada la voy a rellenar de lo que quieran pero a se me antojan de nopales con frijoles y con un chilito que tengo salsas tengo dos salsas que les había compartido le quedaron bien buenas y pose esas melas de habanero y la de chile que le chile revoltijo que le chile de todo esa quedó bien sabrosa y ahí la tengo ya hasta no me quedo tanta les voy a poner queso crema y depende pues de lo que quieran ya ven que las redonitas se pueden rellenar de lo que no quiera Adriana Avila dice hola como se pasaron el el conejo uff le nos la pasamos bien a gusto el niño andaba bien les dio que daba el niño emocionadito y pues yo también emocionada de verlo como se emocionaba con los dulces es que el de primero no sabía pues que los huevitos traigan dulces chinita abre el canelo ese canelo ya se quiere meter miren no me la van a creer hasta ustedes han dicho que es mentira que canelo me toca en la puerta pero ahorita les voy a mostrar la cámara si la toca ahorita les voy a mostrar cuando le de el pitazo al este ay lo estoy viendo que le de el pitazo al al timbre miren ya salió la chinita de la escuela ya me lo acabo de hacer las benditas chicas aquí con ustedes me la paso de volada se me ve el ratito y miren ya todas las que llevo se ven bien buenas miren miren que doraditas me están quedando con lo del chicharrón quedan de lujo bien sabrosas les digo que preparen las de chicharrón si no las revuélvan a la masa y hágan las de lo que ustedes quieran y creciera como si estuvieran quebradas quebrada la masa pues saben que uno cuando va al listamal que uno pues el listamal ahí en México le dicen la quiero para redonditas la quiero quebrada y pues te la hacen así pero aquí de donde si hay masa que venden en los refrigeradores pues aquí pero ya está muy congelada ya está muy este de muchos días y no sabe igual una vez yo hice creo que me gustaron más las de maseca porque como que las sabían la masa como ya muy aguardada como cuando ya se quiere echar a perder así la sentía y como que dije no sabrá Dios cuantos días estén a congelar esa masa allí y yo acá haciéndole el favor no dije mejor así como quiera la maceta ya nomás para matar las ganas pues si tuviera un molinito uno pues aquí molía uno la masa dice Adriana Avila dice la señora Noemí como están como se pasaron Adriana dice hola hermosa saludos y bendiciones dice construcciones y construcciones y carpintería dice hola hola gracias señora hola Noemí ponte agua de romero en el pelo ayuda a crecimiento Noemí a que este si me estoy poniendo el romero amiga si se lo eché le eché romero la puse a hervir y le puse un pedazo de canela a una de ustedes me dijo yo no sé si sería usted y yo rápido fui y le hice y si me lo estoy echando le eché hasta el enjuague y el champú yo siento que por eso más o menos si me está creciendo este yo no sé a qué tiempo se jubilan pero yo nomás digo que ya me jubilé pero no es cierto no hombre caben hasta queda yo miro ahí en la tienda unas señoras ya bien grandes y todavía trabajan quién sabe que hasta queda hasta queda se jubilarán a los 60 65 quién sabe yo nomás digo que ya cuando ya no quiero trabajar les digo que ya me voy a jubilar pero es como un dicho ya el día que no trabajes ya me voy a jubilar pero es como pues ustedes saben un dicho que dice uno aquí graciela graciela dice hola noemi vamos a decirlo leí celia guía dice aquí se puede conseguir las cosas por internet de diferentes países las puedes conseguir para que tú puedas preparar tus comidas porque a mi familia no le gusta mucho las comidas de Japón en serio fíjese que a mi a mi este a mi si me gustan algunas comidas aquí está un chinillo que es como japonés y venden unas sopitas hasta se las he compartido en los videos yo veo unas sopitas bien buenas no todo pues porque hay comidas que están liberadas pero si si me gustan una que otra como las sopitas unas veganas que venden ahí están bien buenas pero no todo dice poqui poqui dice canelo ay si es el canelo no es el canelo para dejarlo afuera ni no te deje en paz ya la chinita ya le abrió la puerta ya se la abrió porque si no le abres la puerta te toca el timbre no más que la otra vez lo regañe porque se agarra un hilo tim tim y tim tim y bien que me fue a poner la atención y le regañe le dije ya verás que vuelvas a estar a piquile piquile al timbre y verás si si te oigo y todo entiende todo me entiende le dije pícale unas dos veces no más y ya ahorita voy porque a veces me agarras en el baño y piensas que voy a llevar el calzón abajo no espérate y le dije y si como que para las orejas como diciendo si pues y ahora ya da una picadilla en el timbre y dura un buen ratito y luego al ratito vuelve a dar otra pero antes tim tim y le diga ay pero si ya verás le digo que le digo con el ya sabe le digo que si le doy que si no se porta a mí le voy a dar con la chancla ya sabe no le doy pues pero pues ustedes ya saben los perros son bien inteligentes dice Silvia Ortiz dice señora Noemí y su camioneta blanca que trae ay está mía ay está Lucía Campos dice pues se ve muy bien con ese corte con ese corte que trae ya sea ya sea chinito o lacio saludos desde Belton Texas ay saludos hasta Texas pues si verdad que si ya se acostumbra a uno miren a aquel que ya me estoy acostumbrando ya me estoy un poquito más acostumbrada pues el ratito si como que digo ay cuando me da crecer más pero siento que si me está creciendo con el romero no no pues en exceso pero si si la llevo poquito a poco si chicas un ratito con los dos tomalitos rápido ya me queda bien poquita Lucía dice pues se ve muy bien Adriana dice señora cada vez que miro que que hace redondita se me hace agua la boca uffle si a mi ya se me está haciendo nomás de imaginar miren se me hace agua a mi las redonditas es mi el pozole y las redonditas es como que mi comida favorita mexicana es lo que más me gusta y los tacos los tacos un poco pero hay que a veces te enfadan también los tacos pero las redonditas a mi si me dan redonditas una vez a la semana o dos a mi no me enfadan para nada me encantan a mi las redonditas no sé por qué pero me gustan mucho María Ramírez dice con la maseca que es para tamales también queda muy buena oh si la de si y fíjese que la iba a agarrar ahorita que fui a la tienda y dije ay que tal que si no me quedan bien ay estaba con que si no y a las últimas no la agarré y le traje esa estaba que si dije pues que agarre la de tamales siento que le di de dar un sabor diferente porque la de tamales pues obviamente ya está preparada como para tamales para la próxima vez así las voy a hacer con la maseca de tamales y con los chicharrones también les voy a poner porque les digo que ya la di con los chicharrones porque les gusta bastante que tengan y que le pongan los chicharrones les gustan mucho y quedan bien doraditas bien sabrosas les digo que así si uno se las come así ya quedan bien buenas ya no están doradas quedan bien crujientes bien buenas bien sabrosas seguros para varios días porque no van no van a durar tanto estela navarro dice hola noemi un gusto saludarla gracias estela igualmente adriana avila dice mándeme una para california si amiga si se la voy a mandar dice graciela dice noemi acá en argentina se jubilan a se jubilan que a los 60 años las mujeres pero es muy poco lo que pagan yo estoy jubilada pero sigo trabajando en tejido máquinas para poder vivir si 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 hay veces que hasta aquí tampoco ya no dan mucho no les dan mucho mucho así no al menos que estén las dos parejitas que sea el hombre y la mujer pues ya les queda un poquito pero cuando es una sola persona jubilada no no te alcanza mucho porque ya es muy poco y luego todo ya está bien caro este pues si hay muchas personas que por eso uno las mira ya grandes trabajando pero es porque a lo mejor no les alcanza y pues han de decir que para sacar un poquito más pues trabajan y se jubilan y pues está bien porque así tiene dos entradas de dinero aunque no es mucho pero es una ayudita Tania Paola dice Rodríguez eh invítame una redondita sí cómo no claro vénganse una redondita chicas van a quedar de lujo bien sabrosas que van a quedar a mí me encantan les digo y las estaba haciendo bien grandotas pero ahorita ya las voy a hacer un poquito más chiquitas porque como están medias gorditas este el casamiento así que les digo ya deben de comer pero como la quiero con un palito no voy a esperar la contra dice mi mamá dejó de trabajar para cuidar a mi abuelita y se le dio se vino a bajar se vino a bajar la salud y siempre dice qué bonito el trabajo cuando ve a la gente en las tiendas trabajar ya ahorita está en los 70 años pues fíjese a lo mejor es que su mamá era muy muy trabajadora porque si no le había gustado de trabajar hasta que deje de trabajar pero como si fíjese todavía dice que qué bonito las personas que trabajan eso quiere decir que como ella sí le gustaba trabajar yo en el camino ahora me estaba me encontré una persona ahora me encontré una persona en la tienda y me dice ay pues a quien saque me preguntó ahí andaba agarrando unas verduras y me dijo que en qué trabajaba y le dije que que en la que limpiando casas y dijo la señora enséria le dije sí dice ay mis respetos para las que limpian casas dijo ay no yo creo que eso no para mí dijo yo para limpiar casas no hombre dijo yo en la casa ni hacía nada dice yo ni hacía nada digo yo para limpiar casas yo creo que ni la debe hacer dijo mi respeto dice que había escuchado varias historias pues de muchas personas que limpian y que le dicen que si son unas jóvenes y así si son cosas pues les digo que ya cuando uno le agarra la onda pues si ya no se te hace tan difícil y aparte cuando te gusta el trabajo yo será que cuando yo voy a trabajar yo no voy con que ay que flojera que flojera o a veces si pues cuando les digo ando como menopáusica si pero no es que no tenga ganas sino que no me siento media bien y aún así me voy pero siempre voy con con todo mi con todo mi positivismo porque digo no es que tengo ahorita rápido cuando ya voy pensando ahorita llego y hago esto y llego lo otro y en un ratito me la voy a hacer voy así como que pensando que la voy a hacer rápido no que aquí ahora la voy a acabar como que yo misma me motivo pues y eso es lo importante que uno tiene que llevarse en la cabeza que ahorita rápido vas a terminar lo que vas a hacer y no porque si va uno con que no te lo vayas pues el día está largo a uno el día es el día largo y pues ya no ya ya se no dices y esa señora me dijo ay no y si yo no voy a limpiar casas dice si te gusta dije si si me gusta dice Celia Alba dice sus comidas es dice se basan mucho de mariscos y pescados y de que chancho chancho caí todo sabe sabe a marisco y pescado las personas que viven cerca del mar como para allá para las costas ellas acostumbran mucho a comer mucho marisco las de las personas que son de por allá cerquita pues pues uno no si comemos marisco pero no no tanto será porque uno pues no si lo acostumbraron pero no no por siempre pues no muy que sea constantemente no pero hay personas que si viven mucho en la costa y les gusta bastante y saben hacer muy buenas comidas también dice gabriela dice que sean de para california que sean dos para california dice graviela siempre le mando unas tres amigas manuela gonzález dice hola mimi a mi familia también les encantan las gorditas y las hago con maseca para tamales si les gustan un poquito les le pongo un poquito de sal a la masa queda muy rica si yo también le pongo sal la sal le da muy buen sabor porque hasta cuando uno las dora verdad que quedan así como bien sabrosas así saben así como saladitas bien buenas bueno no las dejo no tan saladas pero tienen un saborcito bien sabroso y se las disfruta uno bien bueno yo hasta cuando las hago les digo cuando las estoy dorando me como una sola ahorita que las empiezo a dorar voy a empezar me las como sola porque hasta truena yo me gusta dejarla así bien doradita las mías me gusta así que estén bien doraditas y hasta me las doy y se me hace agua la boca dice fernanda hola fernanda graciela graciela dice buenas tardes de que parte de argentina es yo soy de santiago del estado de que del ostero del estero dice le pregunta pues a graciela dice sol sanchez dice bendiciones saludos sol ds ds gats ds ds que que guapa gracias ds dice que quiere, dice hola, Mari dice que hace la chinita como sigue su oído, ya anda más mejor, ya se te alivió el oído chinita, ya te sientes mejor del oído, ella apenas llegó de la escuela ahorita, ella llegó de la escuela ahorita apenas, pero como todavía no están las redonditas, pues ellas echan una frutita mientras están, mientras las termino de hacer, ya voy a acabar, miren, con ustedes en un ratito acabo, ya nomás me queda este tantito, ahorita ya rapidito termino y me pongo así, y luego le voy a poner a los espenopalitos, traje tres chiles güeros de estos y se los voy a partir como picaditos, ahí le van a dar un sabor sabroso, y luego me gusta también ponerle apio, si tuviera verdolagas o quelites, uff, quedan más buenos los no tan, pero pues de dónde los agarro, una tienda que está lequecito, yo vivo si venden verdolagas, pero ponía garra lejos, y dije ay no, pero que los nopalitos quedan bien sabrosos con todo eso que les digo, si le ponen uno todo, uff, le quedan de chuparse los dedos, en la contra dice así es todo, con buena voluntad y ganas de trabajar, se pasa rápido el tiempo, sí, hay veces que uno, el otro día ganaba todo, y me dice la señora, oye mami, este, ya miraste la hora y le dije, no yo pensé que era más temprano y dice, ¿cuándo fue el viernes? creo, ¿cuándo fue así? ¿sí fue el viernes? y dijo, ya es tarde, le dije, ay, sí es cierto hombre, le dije, yo aquí andaba todo lo que era y ni cuenta me había dado la hora que era, le dije, qué barbaridad la mía pues yo andaba bien metida en el trabajo ni el reloj, bien mirada es que como me pongo mis audífonos y ya escucho o ya pongo el padre o escucho predicas o me pongo música y pues se me pasa el tiempo y a veces ni me fijo y zas, que me voy fijando y dije, ya es bien tarde y yo todavía cambo y pues me vine dice la señora, no, ya vete y ya es tarde Margarita dice ay amiga, yo fui a ayudarle a una amiga a limpiar una casa y en la tarde cuando terminamos parecía que me me dieron una paliza en serio es que como si no estaba, este, acostumbrada o a lo mejor ya tenía rato o no sé si limpiaba no, si a veces sí se siente uno cansado, uno cree que no bueno ya, si a lo mejor porque usted todavía no si trabaja en limpieza o nomás le fue a ayudar a la amiga que dijo, ay no, esto no es para mí les digo que esa señora que me encontré dijo, ay no, esto no es para mí dijo, ay no, qué bárbara le dije, sí te acostumbras le dije a ella, te acostumbras dijo, ay yo la hago bien tranquila como que sí me gusta le dije, sí, sí me gusta si no me gustara pues yo me iría de trabajar ahí me iría de ir a buscar otro trabajito si aquí está un gasolín cerquita de aquí donde yo vivo y el, ¿cuándo fuimos a la, al echar gas chivita, el viernes o el sábado? que me paré ahí ah, sí, el día que me fui que me llevé a la chivita a trabajar me dice, la señora cada y que me mira me dice, vete a trabajar aquí la dueña del gasolín este, me dice, hola dice, todavía limpias casas porque la otra vez, hace tiempo me dijo que si le ayudaba a limpiar a limpiar que si le ayudaba a trabajar en la gasolinería que le gustaba como para que yo trabajara y le dije, no, es que yo limpio casas y el día que me llevé a la chivita a trabajar me dice, oye, dice todavía limpias casas le digo, sí dice, ay, dijo vente a trabajar aquí dice, y luego te vas a limpiar la casa le dije, uff, le nombre no, le dije, es mucho trabajo le dije, o sea, que voy a tener dice, sí, mira, aquí te ganas un dinero extra y ella te ganas ella me quería acomodar pues como para que limpiar no dejara de limpiar casas y trabajar un tiempo allí porque me preguntó que cuánto me hacía le dije, pues en una cita algo temprano y pero, que a fuerzas quiere que trabaje con ella le dije, pero por qué quieres que le trabaje yo dijo, no sé, me gustas como que tienes un buen modo para atender y le dije yo trabajé mucho tiempo antes en una tienda yo trabajé en una mexicana hace mucho tiempo atrás cuando estaba soltera y, este, sí me gustaba incluso la señora me dejaba ya de encargar de la tiendita yo ya le hacía casi todo todo le encargaba hasta la mercancía todo le encargaba ya le hacía envíos pues sí me encargaba de todo yo ya casi más me ocupaba de la tiendita y sí tengo como un poquito de experiencia pero ya tengo mucho tiempo que no trabajo y le dije ay no y cada y que me mira me dice vente a trabajar aquí vente le dije sí un día pero no no quiero no quiero porque imagínense ustedes no voy a andar como dice mi amiga voy a acabar bien bien fregada dice Jessy dice hola Noemi saludos y Don Juan Sole dice Sánchez dice te quiero mucho mujer Sol Sánchez dice te quiero mucho mujer dice empoderada y guerrera de Dios cuídense mucho gracias Sol eh Kuki dice voy a cocinar redonditas Kuki Graciela dice soy de Rosario Santa Fe que es de Santa Fe querida dice Margarita si me gustaría limpiar pero yo no trabajo limpiando limpiando casas oh ya ve por eso salió cansada porque como no trabaja en eso se cansa la gente cuando no estás acostumbrada en lo que tu cuerpo se acostumbra sí pero ya cuando se acostumbra el cuerpo ya como que se te hace más cuando ya tienes tiempo en la casa donde estás limpiando ya es más rápido porque ya le sabes pero cuando no los primeros días si sale uno cansado pero ya después el cuerpo como se acostumbra es como todo en un ratito uno limpia este en un ratito hace el que hacer y cuando bueno hasta sonoma dices ay si le voy a acabar pero sí sí para todos Dios le presta uno el tiempo Fernanda dice ah que bueno Graciela cena saludos le dice Patricia Barragán dice me gusta ser su vecina señora hermosa ándile amiga véngase para acá aquí en un ladito Abby Hernández dice saludos mami aquí te estoy escuchando en el trabajo ¿en qué trabajas Abby? Georgina dice hola amiga chula hola Georgina saludos de tu amiga Yvonne hola amiga Yvonne saludos a ver cuando nos echamos una platicada dulce dulce dice le ha hecho dice dulce que si le ha hecho manteca a la masa o solo con agua no vi lo que le echaste no nomás le puse agua la maceca sal y le puse le molí chicharrón chicharrón de este miren de este ya se los mostré en el principio del video está bien bueno el chicharrón este son de esos como tipo borunitas chiquitillos esos esos también los puedes guisar y los puedes también se los puedes poner rellenos a las redonditas los puedes guisar como tú quieras con salsita y los se los rellenas con frijolitos y de esto pero yo los molí y se lo vacía la masa y supieron que buenas quedaron buenísimas quedan como si estuvieran de masa quebrada quedan muy muy buenas las redonditas la verdad y si las haces con si las haces con este con chichito de seco de tomatillo y y chile puya y unos tres chichitos negros ay quedan delicios quedan bien buenos ya me dieron ganas de comer los chicharrones están bien buenos ya llevo bastantes miren y yo cuando están calientitas les hago el agujerito aquí porque digo porque ya cuando se secan me gusta este ya no me gusta porque luego se les viene y así las hago el hoyito ya nomás la relleno quedan bien sabrosas les digo que hasta así nomás quedan buenisísimas así nomás quedan bien buenas marialuna dice saludos chula felipe lópez dice saludos la estoy viendo desde chile saludos para felipe georgina dice luego luego amiga cuando quiera una platiquita aquí andamos a la orden gracias amiga un día después patricia barragán dice me encanta georgina graciela dice noemí que diferencia la dice la harina de trigo con la maseca que es de diferencia la harina de trigo nunca las he hecho con harina sabe pero van a estar buenas pues es harina nada más porque es de trigo y es menos pesada pero no no sé la verdad no de trigo nunca las siempre las hago de maseca o de masa la otra vez las hice de masa pero como les digo que la masa estaba medial un día una persona me trajo masa de México y si estaba bien buena quedaron bien sabrosas pero pues ya no volvió atrae más el señor que a veces trae cosas ese señor me trajo pero pues no ya no ha traído yo no sé por qué y quedaron esas buenisísimas porque si era masa natural quebrada y luego le eché las borunas pues quedaron de lujo mucho más buenas si ustedes viven en México y tienen la posibilidad de comprar la masa ya quebrada ya nada más pongan el chicharrón muélanlo y la sal y el agua y las amasan y quedan súper súper buenas porque ya ya sí pues están ya la masita ya está quebrada originalmente dice gracila noemi georgina dice gracias patricia cuando quiera también con usted una platiquita adriana carmona dice me mandas un saludo sí claro que sí adriana saludos para dónde a dónde vive en qué parte nos ve me da dice maría de jesús jiménez dice ya va maría y barra dice hola noemi soy tu fan me saludas porfa saludos maría y barra saludos un fuerte abrazo patricia barragán dice verdad georgina se escucha interesante sí chicas así es la cosa así que pues como ya termine ya termine con esto ahora siguen los nopalitos y ya estando los nopalitos ya le voy apagar con lo caliente de la de la estufa se me van a terminar de coser un apacito del espalco un poquito voy a hacer los nopalitos espinos como los nopales traen espinas voy a tener que quitarles un poquito de espina es que no crean que los dan bien bien este los nopalitos no crean que los aquí no crean que los un poquito de filo porque este cuchillo están más los dientes más filosos este me gusta quitarle bien la espina porque luego quedan bien ahí había sin allí tenían este como se dice nopales sin sin pelar pero dije yo que la sacamos y con esto les tengo que quitar un poquito por eso dije no mejor yo los ya los compro medios medios pelados y ya nada más les quito un poquito de de las espinillas que no le quitan bien es que yo no se las quitan bien y no me gusta me gusta dejarlos más limpiecitos y cuando el cuchillo está bueno si si rápido se quitan bien rápido se se quitan las espinas así que pues vamos a comer bien tarde pero sabroso tarde pero sabroso voy a comer ahora bien bueno las en un ratito se hacen creo que siento que se hacen más rápido con el chicharrón que cuando las hago así nada más de 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 maseca siento que se hacen más más agotas y los nopalitos me quedan también tan buenos pero bien buenos que me quedan les digo que la otra vez las hice de tostadas hice nopales de tostadas tostadas con nopales o nopales con tostadas como sea y quedaron bien buenas bien buenos que quedan y ya si sobra pues mañana volvemos a comer lo mismo Adriana Carmono dice me manda un saludo María de Jesús donde me quede dice hola nami soy Patricia dice hola señora patricia barragán dice a mí me encanta ese pelo liso o ondulado te ves hermosa como sea señora bonita gracias amiga muchas gracias dice me encanta el pico de gallo con nopales ándale también ese quedan bien buenas también con el pico de gallo bien buenotas también si los he probado así también con el pico de gallo y aguacate si le devuelve el aguacate al pico de gallo quedan más buenas yo le devuelvo aguacate y quedan bien sabrosas cuando las hago con pico de gallo y quedan bien buenas y luego le pongo un poquito de vinagre de vinagre de chiles en vinagre no vinagre de chiles en vinagre quedan más buenas graciela dice noemi que sabor tiene el nopal yo cuando consigo fruto tuna me encantan pero nopal nunca nunca probé nunca probado los nopales en serio saben pues a que le diré que saben como le diré pues está bien bueno y luego aparte el nopal es bien saludable dicen que si te comes el nopal ya sea licuado o este cualquier cosa que te de un sabor pues quedan bien buenos o sea no es como le dijera hasta dicen que es bueno para pues no es pesado pues hay gente que pues si le hace daño de repente pero no el nopal casi casi la mayoría yo pienso que mucha gente si no lo comen es porque a veces si no los tienen acostumbrados ayer en la casa una vez a la semana teníamos que comer nopales una o dos teníamos que comer y así con redonditas así como las estoy haciendo así con con el este con el chicharrón pues quedan bien buenas así las haciendo más buenas quedan Patricia Barragán dice yo estoy haciendo arepas porque me provocó de las redonditas ya se puso a hacer arepas amiga pues casi es lo mismo pues las arepas ustedes le dicen así pero pues sí casi nosotros para nosotros serán redonditas pero sí se antojan yo desde el otro día andaba que como tenía pues allí el brete de que los chicharrones y los chicharrones como la otra vez me quedé es que la otra vez si hacía seguido pero no si come todo el tiempo cosas muy pesadas pues de nada sirve de que me vaya a matar al gimnasio tengo que limitarme un poquito variarle pues variarle a la comida este no todo el tiempo pesada pesada por ahora sí ahora sí nos vamos a atascar pero no ya teníamos rato que no así desde la vez que les compartí ya desde ese día no había hecho y nos quedamos con ganas porque se nos acabaron todas ese día se nos acabaron todas porque le dije a Ana este Ana llegó y pues se acaban a lonche ustedes saben se llevan de lonche otro día al trabajo y pues se acaban pero si quedan bien sabrosas bien bien buenas que quedan Inés dice buenas tardes noemi apenas llegando al en vivo gracias amiga ya están viendo queriendo ir y usted apenas llegó pero que tiene un ratito más patricia barragán dice es que yo siempre que veo tus videos siempre me dan me da hambre y no es un no es un chiste es verdad ay que bueno amiga que también se ponga a preparar eso es lo bueno que no se nos este que no se nos como se dice atranquen la carreta que si nos dan ganas de algo hay que comérnoslo hay que hacerlo que no se nos cierre el mundo porque pues imagínense si nos esperamos a que nos lo hagan que no lo va a hacer la la chile la chile si se pone pero ahorita está yendo a la escuela y entraron de vuelta ahora ya se le sacaron sus vacaciones y este miren ahorita en un ratito pico todo y va a quedar el guiso bien sabroso pero bueno que van a quedar porque les digo que hasta chile se se este huevo le voy a revolver para que queden más sabrosos gloria pizano dice hola saludos mis chulas saludos gloria inés dice que vas a preparar de comer redonditas inés bien sabrosas patricia barragán dice me alegro mucho me alegro muchísimo porque anita me encanta esas tus hijas gracias gracias amiga muchas gracias babi hernández dice trabajo en un lugar donde rentan materia mantelería para fiestas en serio y usted vive aquí amiga o vive en que parte en que parte vive usted dice noemi como hace los nopales con verdolagas pues igual amiga haga de cuenta que pica toda la verdura las verdolagas las compras las pica así picaditas y se la revuelve cuando pero se las echa ya cuando le echa la verdura porque se 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 las echa primero se hacen bien aguadas tiene que ponerle ya cuando le echa como el jitomate la cebolla todo pues y quedan bien buenas y luego le pone unas dos cucharadas de nor suiza de pollo y le da un sabor bien bueno con verdolagas quedan pero buenísimos si me daban ganas de ir a buscarlas hasta yo donde las venden pero dije no es que si está lejecito si dije no otro día mejor que traigan nomás porque ahorita se me antojaban y dije no no me las hago rápido y para porque también el apio le da muy buen sabor el apio la cebolla el cilantro yo le voy a estos chiles se los pico bien picaditos como si fuera así en cuadritos y se los pongo los fríos porque están un poquito duritos los frío primero con la cebolla y un ajito y este le da muy buen sabor también a esos chilitos y luego le pongo chile puya el chile puya le suelta muy buen sabor también a los nopales buenos quedan pero ya la di como que los cortas si quieres que el chile puya le de sabor cortalos en pedazos y le sale el sabor porque el chile puya tiene un sabor muy bueno y ese se los pico también y los frío junto con el ajo y pues le da un sabor bien sabroso quedan bien buenos pero bien buenos bien buenos los nopalitos y pues ya se los puede preparar por ejemplo si ahora me los comí con redonditas mañana me los puedo comer con tostadas y queso les pongo queso salsita verde y quedan buenos redonditas pues porque nomás ahora voy a comer redonditas es que la redondita si es pesada la redondita si a mi chiquitini le hice una a mi muchachito una chiquita siempre le hago su gordita a mi muchachito también y le da gusto porque se la hago chiquita ay mi amor te hice una también a ti mi amor y él se vuela le hago su redondita también a mi muchachito tan que se miraba ayer con sus huevitos y su trajecito de de pasco ay se miraba tan bonito yo dije quien iba a pensar que iba a andar yo con mi muchachito aquí buscando huevos cuando yo a veces iba y que decía que bonito los niños así que andan en el parque con los huevitos y yo ayer ya me sentía yo como chiquilla también ahí con los huevos en las memorias te va a gustar hacer memorias también a ti con fotos bien chulo mi muchachito ay como lo quiero lo quiero tanto ni se imaginan como quiero a mi muchachito y le encanta le encanta volver mi pedo a veces que ando allá afuera allá a este mamá mamá me dice abby dice trae trabajo o si ya leí la contra dice noemi mandenme saludos saludos a mi mami le decimos chullita y aquí está viéndola hay saludos para su mami chullita saludos un fuerte abrazo muy grande desde aquí desde Alabama que bueno que nos ve también su mamá saludos de donde nos miren amiga de su like chicas si están dejando su like o no gloria dice georgina crespo dice como sigue de chinita de su oído dice que ya lo trae más mejorcito les digo que la pomadita de la tía le ha ayudado bastante mucho que le ha ayudado la pomadita ahí anda con su oidito pero ya lo trae mejor ya lo trae más recuperado como como si se lo ha estado curando se pone agua oxigenada y luego se pone la pomadita y pues si se le está curando rápido se le está curando bastante rápido lo bueno es que no se le ha enconado porque a veces si se les se les encona pues a mi si se me quiso enconar cuando a mi se me hizo así pero pues con la pomadita les digo que me ayudó bastante miren chicas ya acabé ya nomás ya nomás me quedan dos ya rápidamente dice María ahora los dice hola señora noemí lo bueno que lo bueno es que usted no engorda al menos yo no la veo gorda tiene buen cuerpo saludos desde san diego si si se cree que estoy un poquito llenita pero si si he bajado no mucho pero si he bajado si vale la pena el sacrificio siento que los pantalones que ya no me quedaban pero ya me dijo ya me dijeron que cuando uno entra a la menopausia yo que eso es lo que le hace a uno porque el cuerpo sentí que mi cuerpo cambió mucho y yo creo que fue por lo de la menopausia que me empecé a llenar como que me daba mucha ansiedad de comer no sé por qué y si empecé a engordar pero no ya ahora con los ejercicios y que me empecé a pues a poner activa como que agarre de vuelta el ritmo y si siento que he más delgada de vuelta no mucho pero sí pero es que les digo aunque uno mientras uno mantenga su cuerpo activo aunque no vayas al gimnasio ni nada pero camines alrededor de tu casa un ratito aunque sea por lo menos digiere lo que te comes lo que se come uno y eso es lo bueno como por lo menos sacas lo que te comiste aunque no se ponga uno muy como les dijera que tienes que hacer lo que tengo que hacer como si ustedes dicen ay pues yo no soy muy buena para eso pero si haces un poquito pues por lo menos lo que se come uno lo quema pues la caloría quema uno dice Silvia dice que interesante dice Inés dice a mi esposo le gustan mucho los nopales de hecho tengo unos ya cocidos y es lo que voy a darle de comer más tarde cuando uno ya tiene un poquito avanzada la comida hay hasta dices ay gracias a Dios que ya ya le avance yo ya lo mando los palitos y ya como quien dice es lo que me va a faltar ya nada más do las redonditas y ya porque los frijoles ya los tengo lupita cruz dice cuando casi no tengo ganas de cocinar solo hago nopales asados y con huevo estrellado la chinita la chinita es buena para que cada que vamos al mandado dice hay que comprar nopales porque le gusta comerse los asados y los parte así le hace unas partiditas así así al nopal y lo pone en el comal y se lo come ella es buena para los tostados en el comal le encanta a mi también me gustan bastante o así los puede tostar uno y los les pone los hacen como el pico de gallo y quedan bien sabrosos también en el comalito tostados pues pues es que hay muchas maneras como hacerlos hola como estas hoy linda dice Annie hola Annie saludos la contra dice gracias noemi de corazón casi llora mi mamá y te vemos de y te vemos de 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 California ah mire usted vive en California que parte de California que cerquitas tienen ustedes ahí amiga no había escuchado ahí o será yo viví mucho tiempo en Anaheim ay denle un abrazo muy grande a su mamá que bien muchas gracias por estar aquí por vernos muchas gracias me alegra mucho también a nosotros dígale que le mando otro abrazo muy grande poqui poqui dice así me pasó así me pasó así me pasó así me pasó tragando dice pero es que no es a veces que sí a uno hay veces que no hasta uno mismo se desconoce porque como yo antes yo no era así y a mí me daba hambre hasta la noche y yo era de que la noche ya no se me antojaba y ya ay no algo bien raro mi menopausia estuvo bien rara bien bien rara bien fea algo que no yo empecé a verme muy diferente y y me daba hambre a no sé a la hora que fuera yo quería comer y comer no sé y yo dije no esto no es lo esto no soy yo no esta no soy yo y yo pienso que muchas personas nos pega así como algo muy diferente y raro hay personas que no les no sienten nada pero hay personas que de ver así nos ataca yo la verdad lo más difícil yo ya lo viví gracias a Dios dice Inés dice si Noemi la menopausia lo descontrola a uno todo solamente nosotros que pasamos por eso sabemos lo que nos lo que vivimos las que las que ya lo vivimos pues y las que todavía no lo viven pues espérense chicas del Corín porque ahí les va hasta que no lo vive lo cree hasta que no lo vive uno lo cree y dices ay que es esto que me está pasando Patricia Barragán dice poqui poqui me me haces reír dice Gloria Valdez dice hola Patricia Barragán se está viendo poqui poqui dice Patricia Barragán saludos Medina belleza de voz me me relaja me relajar me relajaría un dice así poder pero dice me vuel me vuelpica así poder preciar su nuevo brillo gracias María Ábalos dice señora Noemi el el nopal tiene mucha vitamina E y fibra a mi me laxa y hay muchas recetas riquísimas con el nopal verdad que si dicen que el nopal hasta crudo te lo puedes comer así crudo o a mordida se lo puede comer uno y pues no hace daño el pan pues si tiene mucha vitamina la verdad el nopal porque pues antes uno comía bastante nopal María dice señora Noemi el nopal oh si si lo oí poqui poqui dice a mi me la hiciste me la me la me la me 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 es eso y siento que ahora me pasa me paso tragando y subiendo de peso dice poqui poqui me me hice la histerectomía histerectomía dije déjeme lo leo bien porque no voy a decir mal la palabra a poco le da hambre Patricia Barragán dice saludos poqui 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 dice pero ya me voy a poner a hacer ejercicio porque no no si amiga póngase póngase y tome mucha agua llamarse la paja o un plástico y ya verá baja porque baja pero si baja uno cuando uno se propone si baja aunque sea difícil la prueba pero si baja uno porque baja el problema es que a veces uno no se propone construcción dice hola dice María Orozco dice no ya me espantaron con lo de la menopausia pero todos pasaremos por eso si amiga la verdad si y fíjense que para llegar aquí hay muchas cosas hay muchas cosas que uno vive yo sé que todas vivemos diferentes cosas pero el otro día estaba leyendo a la mamá de Becky porque yo sigo a la mamá de Becky y en instagram y me llamó mucho la atención porque posteó una foto en su instagram como que estaba en el hospital y hizo una carta así de grande yo no sé si ustedes la sigan y ella dice que se asustó bastante que porque ella ovulaba como se dice cuando reglas como que salían muchos coágulos pero grandes como del tamaño de la mano hizo una carta muy fuerte así como de de lo que estaba viviendo de su regla y dice yo pienso que cuando ya te acercas a la menopausia empieza a pasar algo así yo sé que no a todas pero lo que estaba diciendo exactamente la mamá de Becky era lo que yo viví cuando ya se me estaba acercando cuando a mí ya se me iba en mi regla algo bien raro bien feo ay no yo había días una vez amanecí parecía que debería orinar pero así miren de coágulos una cosa horrible y era eso y lo mismo estaba diciendo ella y yo pensé que ahí yo dije pues que me pasó pero eran una cosa fea yo ya cuando reglas no era normal eran coágulos horrible yo por eso quedé enfadada harta cuando ya se fue de la regla dije gracias a Dios que me liberé gracias gracias porque yo dije ay no que feo una cosa horrible que ya ni me daban ganas de salir a la calle ni hasta ni nada me daban ganas de nada porque yo decía con esta chorrera que me cargo a donde voy a parar a lo mejor hasta me mancho por allá y si llegaba a mancharme una cosa fea yo cuando estaba así mala yo no salía mejor me quedaba aquí cuando me iba al trabajo ya me compraba tipo pañales porque ya las toallas normales ya no me ya no pues ya no ya no me aguantaban una cosa bien fea y mucha gente me dice pues vete al doctor pero el doctor me dijo que cuando llegas también a una edad como les digo muchas tenemos muchas formas de reaccionar tu cuerpo entonces eso era lo que me estaba pasando a mi pero creo que su mamá de ella de la de y creo que dice que le sacaron no sé que saque algo que tenía que ver pues pero era también acerca de lo de la reina entonces yo no sé si a ustedes les pasó eso a mi me pasó eso yo duré mucho tiempo para que se pueda ir si le sufrí todas solo sabemos lo que vivemos cuando estamos ya en esa etapa de la menopausia dices ay Diosito y ahora pero si yo pienso que todas vivemos cosas diferentes pero las que todavía no llegan a eso pues si no les pasan cosas que bueno por ustedes chicas porque ay Diosito es algo bien feo dice Medina dice belleza de voz poqui poqui dice a mi me la hicieron Patricia Barragán dice saludos poqui poqui donde me quedé María Orozco ok Patricia Barragán dice poqui poqui si se puede si se si se puede le dice a poqui poqui estaba dice Estela 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 dice si me imagino como quisiera a tu nieto porque yo también quiero tanto a mis nietos los amo con todo mi corazón por eso te entiendo con lo como lo amas uy si la verdad si los quiere uno mucho mucho ay yo aquí cuando se duerme conmigo anoche este se quedó aquí conmigo porque fuimos un lugar lejos de aquí y este cuando regresamos pues él aquí se quedó con este y nos estaba esperando y ay mi muchachito pobrecito me abrazó y allá se quería me lo dejé dormido en mis brazos un rato porque como que me miró y me dijo ay mamá mamá a Ana también le dice mamá pero él como que me quiere no sé me dice mamá y a su abuela también por parte de su de su papá también le dice mamá a nosotros tres nos dice mamá pero obviamente el amor que le tiene a su mamá pues es incondicional pero él nos dice así yo creo porque pues como escucha Ana le dice mamá y pues a nosotros se le hace más difícil decir abuela no sé ya que hable más mejor a lo mejor me va a decir abuela pero ahorita sí me dice mamá dice Pocky Pocky dice le quitaron la matriz a Pocky Pocky dice Chávez contable ¿a poco sí Pocky te quitaron la matriz? dice Ariane dice hola Pocky Pocky dice cuando te quitan la matriz sí mis chulas a mis 41 años ¿en serio? y eso ¿por qué amiga? wow dice Pocky bien joven muy joven ¿y cuántos hijos tiene? ¿cuántos hijos alcanzo a tener? la contra dice ay qué linda Noemí le mandamos un abrazo también y yo antes vivía en Ontario y Anaheim me quedaba como a 45 minutos y ahora estoy en en Belmont en Belmont California que es como 45 minutos de Ontario y está por yo sí conozco Ontario también allí vivieron los conocidos de donde yo soy allá del rancho y a veces íbamos allá a Ontario dice Inés Inés decía a mí de repente me daba mucho calor repitiendo pero ya pasó gracias a Dios verdad que sí da mucho calor como que se baña una sudor aunque no sé en la noche a mí me daban una sudadera es así me bañaba en sudor bueno la cobijan y un día sentí que tenía hasta mojada la sábana y la almohada de lo que estaba sudando y yo dije qué me está pasando yo hasta me levanté y me bañé era como la una de la mañana yo se sentía mojada yo decía qué me pasa una cosa horrible y luego en el día sentía como unos escalofríos y me bañaba de sudor de vuelta a todas horas algo bien feo y luego a veces te sientes triste a veces quieres ay no ni ganas muchas cosas que le pasan a uno pero como les digo gracias a Dios que ya lo vivimos dice Iván dice hola soy nuevo hola Iván dice Inés Norega dice a mí de repente me daban muchos calores dice poqui poqui así me pasaba a mí muchas mis mis hemorragias sí amiga verdad que sí y yo he escuchado a muchas personas también porque a veces sigo a personas en Instagram personas que son reconocidas y también les han pasado esas cosas que les estoy platicando y digo entonces no nomás era yo habemos muchas que eso lo hemos vivido pues Gloria dice los nietos es tener todo el oro del mundo verdad que sí ay yo no como los quiere pero los adora Lupita Cruz dice es cuando quitan la matriz dice Lupita uno quiere tanto a los nietos la otra vez que el día que fui que fue el sábado me fui con Sebastián nos fuimos al chicken filet porque Libia agarró unas chanclitas y este y me encontré una señora ahí traigo una niña de tres años y ella pensaba que el niño tenía tres años y ya me empezó como a platicar dice cuánto tiene su niño le dije no es mi niño es mi nieto le dije dice apoco tan joven le dije si yo estoy vieja le dije yo ya estoy vieja dice en serio y ella pensaba que tenía la edad de su niña porque estaban del tamaño y su niña tenía tres años y el Sebastián pues va a cumplir apenas los dos y se le hizo bien curiosito porque ella dice yo casi estaba segura que era su mamá porque dice yo de la manera como lo trataba y ándale mi hijo y ándale así pues como le hablaba come papitas y así dice que curiosita usted dice como me hizo recordar a mi mamá dice que ella su mamá si era así y luego empezamos una grande plática que ahí me aplasté con ella como por una hora a platicar pues ella también se le fue el rato conmigo ahí platicando los niños acabaron de comer no nos conocíamos ahí lo más porque ya ven que a veces uno empieza a preguntarle ay que bonito su niño o así la niña y empezamos a platicar de los nietos pues yo le dije pues que era mi nieto pues si es mi nieto y dice ay así como dice usted así era así es así es mi mamá con los niños dice ay no dice mi mamá los quiere tanto cuando se los llevan dice que no no jufu le dice que ni siquiera quiere que los regañen ahí le dice uno los quiere bastante dice Ignacio dice que ricas que rica papá ya está en la mesa así se ve bien está bien buena en la mañana me partió un pedazo y salió bien bien rica dice Ángeles dice hola Noemi a mi me encanta ver tus videos desde Celaya Guanajuato porque ya este ya les creo que ya les había contado de eso amiga Pocky Pocky dice tuve tres gracias adiós lo bueno es que le alcanzó a dar dos días dos a lo bueno es que Dios le alcanzó a dar tres igual que a mi eso es lo bueno amiga que no se quedó con ganas de tener hijos este lo bueno porque imagínese usted Sabrina dice yo no fui es mi hermana dice Sabrina dice me puedes decir donde está la contra dice dice oye cada cosa de la menopausia a ver como me va a mi ojalá y le vaya bien amiga ojalá este me dice Aries dice Ariel Salva dice me saluda hola Ariel si chicas pues así es la cosa así es la situación con las cosas estas de la de la menopausia pues ya las voy a dejar para que ustedes también hagan sus labores me voy a poner a todo lo que da aquí con los nopales a pesar a picar todas las verduras y a y hacer los nopalitos para comer porque si ya me dio bastante hambre y ya no quiero comer chicharrones chicas porque si siento que me como los chicharrones me voy a llenar de chicharrones y este y no voy a comer redonditas así que quiero aguantarme mi hambre para comerme una redondita ya ahorita ya nomás pongo los nopalitos y ya este como quiera todavía no llegan del trabajo la chimica salió de la escuela pero pues todavía ya se echó algo ya se echó una frutita mientras está en la comida es que se me hizo bien tarde porque ya ven que les digo pues que andaba haciendo cosas pues hasta que no llegué hice muchas cosas muchas me rindió el día me levanté bien temprano ya cuando me levanté y me fui a la calle que ya me fui a lo que tenía que hacer yo ya había terminado de lavar eché tres lavadoras dije de aquí soy me levanté cuando se fueron a trabajar y dije pues ya ya este ya no me posté porque dije no fui a dejar a la chimica a la escuela y luego me regresé rápido me puse a lavar a echar una lavadora y ya lo bueno fue que ya terminé y este y pues la comida no la terminé pronto pero pues lo hice todo lo que tenía que hacer en la calle lo que tenía las labores pues y a veces dices ay aunque ya como quiera ya en la comida de ratito comiendo ya este termina de hacer uno lo que tiene que hacer aquí en la casa pero ya no salió uno a la calle porque ya en la tarde hay mucho tráfico a veces y ya ya le da esta bloquera a uno a la hora allá afuera y en la mañana está tranquilo todo porque pues toda la gente anda trabajando así que dije ahorita mejor aprovecho pensaba hacer la comida en la mañana pero dije no mejor ya cuando regrese porque dije después en la tarde me voy a atorar y no voy a hacer todo y mejor ahorita me voy y rápido me trae una espinotopa en gran ropa dice Inés para dice para estamos las abuelitas para consentir a amar a los nietos Noemi yo tengo una nieta y ya quiero otra ay amiga en serio poqui poqui dice cuando va a ver este video mi chula yo creo que ahora si Dios quiere yo creo que ahora gracias dice Graciela dice Noemi me encanta tu en vivo gracias Graciela gracias a todas las que estuvieron aquí que me acompañaron en el en vivo miren acabé de hacer mis redonditas y ya estoy aquí con ustedes miren bien a gusto platicamos y rápidamente se ve el tiempo bien a gusto saludos a todas y para tu familia bendiciones Nina dice hace tantos años que te sigo y aprecio pero ay amiga este en serio este si quieres vivir con lo mismo no es que imagínense es como volver al gritote de vuelta mejor hay que dejarlo así por la paz porque ay que ahora están saliendo de tantas cosas que hay para que quieren seguimos después le vuelvo a prender leña al fuego mejor así este bueno misuelas las dejo que pasen una bonita tarde que Dios las bendiga las protege y las cuide y a mi que no me olvide este me dio mucho gusto platicar con ustedes estar aquí gracias que me acompañaron y por ahí les compartiré un video de hora de estos días este no olviden compartir comentar suscribirse y regalenme un like no sean malas cuando antes de que se salgan dejen su like chicas déjenme un dedito arriba nada les cuesta con ponerle un me gusta un un dedito arriba no eh pongo un dedito y que le deslice el dedito y para que siempre les llenen sus notificaciones prendan su campanita también y ahí tendrán los videos y si no pues echan una vueltita a ver que hay ahí en el canal así que pues ahí nos estamos viendo porque les estoy preparando unos videos muy buenos y muy entretenidores muy entretenidos y muy positivos para que también se se motiven chicas entonces las dejo que pasen una feliz tarde que Dios me las bendiga ahora y siempre no olviden compartir comentar suscribirse y me regalan un like no sean malas que Dios me las bendiga cuídense mucho y nos vemos y y